En 2021, casi la mitad de la población adulta en Oaxaca consideró que la salud era el problema más importante que enfrentaba la entidad. Coneval reportó que de 2015 a 2020 hubo un incremento de 4.8% en la población que carecía de acceso a los servicios de salud a nivel nacional. Chiapas, Tabasco y Oaxaca fueron las tres entidades con mayor incremento. Ya en 2020, año de la pandemia, Oaxaca se ubicó como la tercera entidad con peor acceso a los servicios de salud tan solo por detrás de Michoacán y Chiapas. Si revisamos las cifras de 2020, las principales causas de mortalidad fueron las que usualmente afectan a los mexicanos, que son las enfermedades del corazón en primer lugar, en segundo lugar la diabetes mellitus, pero en tercer lugar estuvo el COVID-19, aún antes de los tumores malignos provocados por el cáncer. Oaxaca es la segunda entidad que menos satisfecha está con los servicios de salud pública. Algunas razones, la falta de personal médico y la saturación en clínicas y hospitales. Además de la salud, la inseguridad y el desempleo son los problemas que más preocupan a los oaxaqueños. A finales del 2021, la tasa de desempleo se ubicó en el 1.51%. Lo que llama la atención es la informalidad laboral, aquel trabajo que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales, como los vendedores ambulantes. Mientras que el promedio nacional es de 55.8%, Oaxaca alcanza el 81.8% en informalidad laboral. ¿Qué significa esto? Que no tienen acceso a la seguridad social, a la protección de sus derechos laborales, están sujetos también a extorsiones y a su vez esto puede ser también un problema para la entidad porque no están pagando los impuestos que sí están pagando los trabajadores formales. Así que estamos ahí en un problema que se liga tanto a la salud como la informalidad. Entonces, ¿quién para Oaxaca? Hay que recordar de dónde venimos. Oaxaca fue gobernado antes de Murat por Gabino Cue. Gabino Cue fue precisamente uno de esos primeros experimentos en los que el PAN y el PRD se unieron en una alianza para competir contra el PRI. Una alianza que fue de alguna manera exitosa electoralmente, pero que terminó Gabino Cue con índices de desaprobación muy altos. Y a su vez venimos de Ulises Ruiz Ortiz, responsable de una fuerte represión contra los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Siete aspirantes buscan la gubernatura del Estado, pero dos son los principales contendientes. Salomón Jara, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien obtuvo la candidatura de manera atropellada luego de que su compañera de Morena, Susana Harp, acusó violaciones en el proceso de selección de candidatos. Pues Salomón Jara pertenece a la base más dura, por así decirlo, de Morena. El otro candidato es Alejandro Avilés Álvarez, de la coalición entre el PRD y el PRI. Luego de que la alianza va por México, no se concretara en la entidad y el PAN designara a Natividad Díaz como su candidata. Creo que es un error de la alianza, pudieron haber aprendido de las candidaturas comunes que construyeron en la elección pasada y que lograron ganar. Salomón Jara tiene como objetivo la transformación del gobierno de Oaxaca. Un gobierno, dice, honesto, transparente y cercano a la gente. Alejandro Avilés apuesta por triplicar las oportunidades de los oaxaqueños, una tarea que no será nada sencilla. Creo que el problema de la informalidad es el principal reto que va a tener quien llegue a Oaxaca a crear empleos que no sean precarios, empleos que tengan derechos laborales, empleos que ofrezcan protección social a los trabajadores y las trabajadoras. El escenario apunta a que Oaxaca viviría una segunda alternancia tras los pendientes no resueltos del gobierno priista de Alejandro Murat. La incógnita es si los candidatos saben cuáles son realmente esos pendientes con las y los oaxaqueños.